Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gran Turismo 6 y en el día de hoy vamos a correr una carrera de rally contra coche que que yo creo que no deberían de estar en un rally, lo menos por tracción hombre, un rally puede ser cualquier coche ¿no? Madre mía, que te va, controla, controla, que es lo que estábamos diciendo, que a ver, puede ser un tracción delantera, pero tío, yo no, ¿eh? un NSX corriendo un rally, pero ¿dónde se ha visto eso? ¿dónde se ha visto un NSX corriendo un rally? hombre, me dice que es Subaru Legacy, aunque sea ranchera pero es un 4x4, tío, yo qué sé pero es muy NSX bueno, y los que estoy viendo, los que estoy viendo por ahí un Tuscan un Vipe un Corvette parate que nos vamos a ir a la mierda bien, también eso es imprescindible, en cada carrera es imprescindible siempre nos tenemos que salir intentamos controlar, pero se nos va a la mierda totalmente venga, vamos a ir a por el Tuscan son dos vueltas no me había acordado yo y como le hagamos malamente, pues no vamos a ganar la carrera pero bueno vamos a intentar hacerlo bien ya nos vamos a ir controla ahí está intentamos adelantar Fartuskan Fartuskan eres, cabrón perdón por la palabra Fartuskan hemos adelantado a Fartuskan y yo tío, qué guarro, tío pero por qué te vas por ahí por el matorral sos guarro pero es un guarro eso es, venga madre mía tío pero por qué te vas por el matojo vete por el medio ahí tenemos al Corvett ahí está bien adelantado ahí pegando a volantazo que parece una loca al volante o un loco ahí tenemos al Vipe ay Vipe hombre, la serpiente sí pega en la víbora sí pega en el campo tío en la víbora tío aparte que nos vamos otra vez al rincón de pensar venga, vamos con Lance bien otro NSX y el primero hombre el primero sí sí está justificado el primero sí está justificado un señor Peugeot 205 sí señor creo que es el Turbo S16 creo que es creo si más no no recuerdo y nos está haciendo la del gato nos está cerrando pero aquí le vamos a coger el interior ahí está y vamos a ganar la carrera y no me lo creo vamos a ganar la carrera y entramos madre mía carrera épica tío lo son dos vueltas y hombre los coches que había no son más lejos ¿no? pero yo que sé un NSX un Corvette un un Fartuskan pero esos que hacen aquí Dios mío esos tenían que estar corriendo por el asfalto pero por aquí tío no lo está viendo madre mía tío me gustaría que hubiera más coches de 4x4 sin tipo rally pero es que salen estos coches tío que no deberían de correr rally para mi gusto para mi gusto ahora me lo pongo a quien quiera pues bueno vamos a terminar la carrera hemos ganado y ya está hasta aquí el vídeo de hoy suscríbete al canal dale un like comparte para que lo vean más gente que le guste la carrera y las tonterías de de Robin Man 86 y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!